Bueno, vamos a recordar, Rosana, que este viernes hacemos el programa en Málaga, en el Auditorio de Carnevil, lo mismo, en el mismo sitio que el año pasado. Sí, Auditorio maravilloso, que queremos llenar y que vaya todo el mundo que quiera, claro que sí. A partir de las ocho puede entrar la gente en frente de uno, uno, de los pisos de María Gámez, la celebradora inmobiliaria de lo suyo. Un sitio maravilloso, verdaderamente. Ojalá, ojalá que el mismo día, el mismo día que hace un año estábamos haciendo el programa en Málaga. Viernes de Dolores. Nosotros somos de, pero no delgado, de Dolores, Dolores de la Virgen María. Bueno, y además colabora Turismo Costa del Sol, la Junta, el Ayuntamiento de Málaga, en fin, porque llevar un equipo de 20 personas o más, eso cuesta un dinero. Bueno, pues ahí estaremos. Vamos, Maite Rico, muy buenos días. ¿Qué tal? Mucho más cuesta. Buenos días. Bienvenido. Hoy escribe Maite que sería feliz si pudiera entrar en la sala de situación de la UCO, viendo, y es verdad, las elipsis. A mí también me fascina. Todas las gráficas, flechas y tal. Pero claro, es que hoy ya, hoy ya, Globalia reconoce sus encuentros, o sea, no lo ha reconocido Moncloa, lo ha reconocido Globalia, debe tener un cacao monumental a efectos legales allí, sus encuentros con Begoña, mientras se tramitaba su salvación. Hay que decir, por aclarar, para que se vea la magnitud del trato de favor, es que no fueron 600 millones, han sido mil, porque también se rescató Averis, que es el antiguo viaje de Salcón, que es propiedad también. Está participado por Globalia, que es en Europa, etc. Es que han tenido varias fuentes de ingresos, porque por un lado es el rescate de 475, creo. Hay uno de 100, primero, ciento y pico de LICO. Luego hubo contratos preferenciales durante la pandemia para que trajeran el material, las mascarillas, estas luchas de China, con la trama, y luego ha habido también un crédito de LICO, o sea, ha habido diferentes... Hoy publica Voz Populi que efectivamente el contrato de las mascarillas fue anterior, bueno, pero es posterior al encuentro en San Petersburgo del trío de la Bencina, Begoña Aldama... A altas horas de la noche en la habitación del... En San Petersburgo... Y está por ver si ese acto, esa mesa en la que va a participar Begoña Gómez el próximo miércoles, este miércoles... ¿Que va a participar en una mesa? Sí, ella va a participar en una mesa, en un acto vinculado a ese máster, a esa carrera, a esa titulación, donde se va a hablar de la adquisición de fondos para los hospitales. Captación. La captación de fondos para los hospitales. Entonces, ella es una de las ponentes, una de las directoras de la mesa, el acto tiene lugar en el Caixa Forum, y se sigue anunciando, se sigue anunciando, es decir, ella no es baja a estas horas de la mañana, a las nueve y siete minutos. Entonces, bueno, me parecería un poco... Hay que recordar que se va a celebrar el mismo día que el Partido Popular, en su sesión de control, va a centrar prácticamente todas las preguntas, nos lo adelantaba el otro día aquí Cayetana Álvarez Toledo, en la figura de Begoña Gómez. Es que es la figura esencial, quiero decir, todo lo demás puede ser una confabulación de ladrones, pero que esté, ese caso es el que puede hacer caer todo. ¿Cuándo empieza Begoña? ¿Cuándo se dedica a los negocios? Ella lleva trabajando en la misma empresa desde que acabó la carrera. Empresa que hoy no se crea, entonces hoy es un call center, donde captan socios para ONGs. Ah, o sea que ha re, ha re, ha re, ha re. No sé si es, es el mismo nombre, y por cierto, yo estuve mirando los comentarios de los trabajadores de Janke de Seares. Bueno, nos acaba de mandar Rosa Diez, o sea, hay una ley clara, que parece redactada, para Sánchez y Begoña, mejor dicho, para que no la vulneren. La ley 3 barra 2015, del conflicto de intereses, exige a los miembros del gobierno abstenerse en aquellas decisiones que puedan beneficiar sus cónyuges y prevé sanciones que incluyen hasta la separación del cargo. Esto no es que la beneficie, es que directamente anega de millones de euros a la empresa que patrocinaba los dos chiringuitos. Porque hubo una, la primera versión que tuvimos, es que el Instituto de Empresa patrocinaba el Africa Center y el primer chiringuito de Begoña. No, no, lo hacía con dinero ya de global ya. Es decir, Javier Hidalgo es el productor de la estrella Begoña Gómez desde el principio. A mí lo que me gustaría saber, ahí el Instituto de Empresa, bueno, por supuesto hablar con Plutense es peor porque es una universidad pública, pero el Instituto de Empresa sería bueno que aclarase por qué la contrató, qué méritos tenía con un currículum absolutamente mediocre y un inglés catastrófico, como ha demostrado en uno de los vídeos. Es que hablas tú ahora, Rosana, de mañana la presentación. Yo te la puedo repetir palabra por palabra lo que vaya yo porque me trago todos los vídeos de presentación de la Complutense del Máster. Y es, hablará de impacto, la revolución del impacto con perspectiva de, bueno, es que usa una serie de palabras, un lenguaje absolutamente hueco, vende humo. Entonces es una cosa lamentable, pero bueno, no íbamos a entrar en eso ahora. Pero este personaje ha estado, desde que llegó, porque fue justo cuando llegó Sánchez, que ya dijo que iba a pedir la excedencia, que pidió la excedencia de esta empresa, donde estaba antes, para dedicarse a hacer obras de cariño, como las viejas, obra social, y que no, por supuesto no iba a vivir en Moncloa. Claro, llegó al poder, se fueron a Moncloa de cabeza y a los 15 días o al poco tiempo ya estaba fichada por el IE, que me gustaría saber, como un sitio tan prestigioso, ficha a esta señora con ese... ¿Por qué? ¿Y por qué prescinde de sus servicios cuatro años después? Bueno, porque, primero, esto es una picardía de Alcázar. Lo fichó, pero sin dinero. O sea, lo fichó con dinero de Globalia. Es que esta historia, la relación de Begoña con esta trama... No, pero es que Globalia, en teoría, ha puesto... En fin, las cosas, las cifras que salen son cifras pequeñas, por otro lado. No, no, vamos, las que conocemos, las cifras en España. Esos 40.000 euros es dinero de bolsillo. Es dinero de bolsillo que le dan a ella, para que pague aviones en primera... A la República Dominicana. Y para que haga gasto. Pero la primera parece, he leído bien, es verdad que nunca sabes, no sé si se le ha leído a Cacho o a quién, que es así como mal pensado, que todo viene porque le dicen a Güemes, que además es un tipo de muy buen nivel, creo que está ahora ligado a... Tal y que estuvo en Sanidad y conoce muy bien todos los sectores estos, también académicos. Que es que, claro, ahora ella quiere ser pues como la mujer de un líder laborista, como es el Obama. Como es el Obama. Sí, y dice, pero vamos a ver, primero, no eres negra. Segundo, no tienes carrera. Tercero, tu marido... Tiene una preparación importante, o sea, que en Abogada de Noel... De hecho, cuando Obama es candidato, claro, ella ya tenía una carrera. Sí, sí. Bueno, Sánchez tampoco tenía un título, pero compró la tesis. Es que son muy parecidos. Son iguales, son tal para cual. Tal para cual. Y entonces, Pedro está muy preocupado porque está, que es una inquieta, la hija de Sabiniano, pues quiere, quiere lucir, quiere hacer negocios. Fíjate que podría dedicarse a las charities, como diría ella en Pristinglis, las charities, que es, pues voy a hacerme fotos con los negritos de Burkina Faso, con los hinditos del Amazonas, con los chinitos de Vietnam. Es decir, yo voy haciendo el bien con dinero que voy recaudando del Padre Ángel. Bien. No, 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 no. Estaba directamente al negocio. Claro. Y cuando entra en el Instituto de Empresa... Que es en agosto del 18, el 8 de agosto. O sea, exactamente dos meses después de llegar a Moncloa. Pero a los 15, 10 ya está en las gestiones para hacerlo. O sea, acaban de llegar a Moncloa y ese mismo verano, cuando decían que no iban a cambiar el colchón, ¿no os acordáis? Sí, sí. Bueno, pues ese mismo verano ya está en los negocios. Pero ella tenía un contacto anterior con la señora de Cueto. Cueto es el que está pillado, que es la misma trama. Hombre, es el grupo Cueto que está metido en la trama. Es el beneficiario. Lo hacían primero en Angola. Tienen un lío monumental en Angola. Y ahí aparece la señora de Cueto, que según me dicen, es la primera que tenía contacto con Begoña. Ah, o sea, que Cueto está vinculada a Begoña. Claro. Es que tenemos que hacer las flechas. Tienes que hacer más flechas, más elipsis, círculos y tal. Digo, como no han dado información ellos, pues claro, uno tiene que sacar las brisnas de información que vas trayendo aquí y allá. Hay otra derivada que es el papel que tienen las organizaciones no gubernamentales, las ONGs, en la corrupción. Son semillenes de corrupción desde hace... Desde que se fundaron. Siempre hemos dicho O, sí, GES. Porque sí son dinero público que cartan de aquí y allá. Y en este caso no gubernamental, el no gubernamental ya es descarado cuando se hace todo en el primer espacio. Es que es presidencial. Exactamente. Es que Sánchez es algo más. No vale solo con que sea ausente, es que es un cómplice. Hombre, y beneficiario. Es el colaborador necesario. Porque está casado. Todos los dineros son gananciales. ¿Cuántos hay? 39 viajes a la República Dominicana. Sí, sí, 39 viajes. De los que he explicado, hay 12, me parece. De todas formas, muy seguros de sí mismo y de su acción tienen que estar cuando Begoña Gómez continúa sin ser de baja en esa mesa del próximo miércoles. Que va a concentrar la atención mediática de todo el mundo. Es como su marido. Es la desfachatez. Porque hoy, perdóname, es que hay varias entrevistas, y lo comentábamos antes, a uno de los candidatos ya confirmados para las elecciones del próximo 12 de mayo, el señor Salvador Illa. Y es que nadie le pregunta por la cuestión de las mascarillas en donde el Ministerio de Sanidad que él dirigía es el centro neurálgico de la trama, ¿no? Nadie le pregunta. Pero es en Crónica Global. En Crónica Global. Que tanto mérito pasado tiene, pero que está en el español, donde el artista antes conocido como Pedro Jota ha llegado a la siguiente conclusión. Ni Sánchez tiene que dimitir por lo de Begoña, ni Ayuso por lo del novio. Bueno, como si fuera algo paralelo. Como si fuera lo mismo. Oye, lo que ha sido Pedro Jota, para lo que hemos quedado. Pero ahí está la foto, la última, recentísima, en una cosa de moda, donde está el artista antes conocido como Pedro Jota, su cruz, y además, y Begoña en medio. A ver, una de las grandes intervenciones de Begoña Gómez son 20 minutos de discurso hablando de lo importante que es que las empresas incorporen las ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es que se caga la perra. O sea, son 20 minutos de discurso en un foro del español o no sé qué. Sí, de estos que también están bien, es muy sostenible. En YouTube se puede escuchar, porque, vamos, es estupefaciente. Yo empiezo a pensar si Pedro Jota no tiene un gemelo como García Paje. Desapareció, se metió monje o lo que fuera, y entonces el que tenemos es otro. Porque aparentemente es el mismo, pero el mismo no puede ser. Bueno, eso es que no puede ser. Yo he visto tantos giros de guión. Eso también. Tú es que lo viste ya cuando entré en ABC. Claro, en el año 75. Os comento que ahora mismo la última hora de la información pasa por el anuncio que ha hecho Junts a varios medios, bueno, como el Nacional.cat, pero también a la agencia Europa Press, y que ya es apertura. Y es que Puigdemont, como anunciamos la semana pasada, el jueves va a presentarse, bueno, va a anunciar, se supone, su presentación a las elecciones. La verdad es que lo ponen en condicional, ¿no? Lo va a hacer en Elna, en el ayuntamiento de Elna, que es una localidad que se encuentra en los Pirineos. Al lado de Perpiñán, o sea, en la Cataluña Norte. Y se supone que va a anunciar que se presenta. Sí, la cuestión es si se presenta ante el juez, porque ayer dijo Toni Comín lo contrario de lo que había dicho Boye la semana pasada. La semana pasada Boye dijo que aunque fuera con el peligro de la cárcel, que a ver si se atrevían y tal y cual. Claro, es que este viene de ser el carcelero contratado por la ETA para tener en el Zulo a Emiliano Revilla. Lo juzgan ahora por lavar dinero con Sito Miñanco. En fin, Boye es un activista nato. Y se ve que hay un sector algo más prudente, que además conoce el pánico, el lo cobarde que es un demonio, el pánico que le tiene a entrar en la cárcel, por si no sale, porque el caso del terrorismo ha cambiado todo. Entonces dice, no, 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 ante todo, decía Jair Comín, hay que preservar la seguridad del presidente. Pero él, cuando hace la única promesa que hace, dice, yo estaré en la investidura. Hoy, por si acaso, por si acaso, Toni Comín, es que me lo he leído esta madrugada, estas cosas que hace una de madrugada, preparando este programa maravilloso, dice, si hace falta, quizá haya que ir a una segunda, hay que provocar una segunda sesión de investidura para ganar tiempo. Claro, para que pasen dos meses, si es que lo pueden hacer perfectamente. Y, en efecto, en la sesión de investidura estará él, porque ya estará todo resuelto. Ya veremos. La sesión de investidura se puede retrasar desde las elecciones dos o tres meses. Dos o tres meses, por eso sí. Sí, pero todo es a ver si mientras tanto Pumpido nos adereza a esto. Es inútil, es inútil. Como no vuelen el Tribunal Supremo, después de que el Supremo, por unanimidad, dijo que hay terrorismo en Tsunami. Por cierto, el publicista de Tsunami, organización terrorista, se llama Pep Guardiola. Está en Manchester, vive en Manchester con su familia. Y se le puede localizar allí, se le puede citar. Ya va siendo hora que se cite a uno de los grandes responsables del procés. No solo Rourdes, también Pep Guardiola. Pep Guardiola es el que llamó, no al referéndum, no a estas cosas, no, no, no. El Tsunami, que era la manifestación democrática a la violencia, a quemar Barcelona, como efectivamente... El Tsunami democrático no está... La cúpula que mueve el Tsunami democrático son gente de la segunda etapa de Puyol, ligadas a Oriol Puyol del Piñol. O sea, que son... Primero, son gente ya con muchos recursos, muchas... Arroba mucho. Muchas conexiones. Segundo, que han trabajado mucho el este de Europa, que empezó desde el principio con prenafeta, ¿te acuerdas? Todas las historias de los años 90. Y de ahí a Putin. Y el petróleo en las nuevas repúblicas. Exactamente, ahí la aporta. La aporta, la aporta. Exactamente, es que están ligadísimas. Por eso, quiero decir, la política, la politique de estos tíos, ¿es así todo? Además, mencionaba, Tante Rosana, el hecho de que no se le pregunte por las mascarillas a Salvador Illa, pero yo creo que esto tampoco va a tener ningún coste, como estamos viendo hoy, por ejemplo, en La Razón, que le da una... El español le da hasta 42. Un triunfo en las elecciones catalanas. Van a mandar los separatistas. Ya pueden sacar los votos que se ha querido. En Cataluña, no lo sé, pero vamos, sí, sí tiene una ventaja ostentoria. Vamos a ver, me apuesto lo que quieras, lo que quieras, ¿eh? A que en el País Vasco el gobierno es Bildu, PNV, y en Cataluña es Junts, Esquerra. En el País Vasco, efectivamente, hoy la encuesta del mundo le da empate prácticamente a Bildu y al PNV. Entonces, bueno, ahí quedaría el PSOE como bisagra, pero en realidad... El PSOE no existe. Ahí lo lógico, lo natural, es un gobierno Bildu, PNV, para ruptura con España. Con Sánchez no tendrá mejor ocasión. Pero es que en Cataluña da igual... No sé si le conviene al PNV de momento... El PNV no manda ya. El PNV ha tirado la toalla. Lo que nos es... Ahí manda Bildu y además manda en Navarra. Es decir, ellos pueden decir, mira, voy a mandar yo en Navarra y en el País Vasco. Tenemos que hacer la incorporación, la Anschluss. O sea, tenemos que hacerla. Y ahora, pues a lo mejor os dejo la presidencia, pero el gobierno del País Vasco lo voy a llevar yo, Tegui, que para eso soy el que mando, y tengo las pistolas. Y además cuidadito conmigo. Y tenemos Navarra. Y hemos empatado, o os hemos ganado, o habéis medio ganado. Pero los gorrinos, los gorrinos, para el jamón. O sea, olvídate. El PSOE desaparecerá. El PSOE será sacrificado en el País Vasco, como en toda España, en el altar de los intereses de Sánchez. De todas maneras, esto sí le va a dar, me imagino, oxígeno a Sánchez. Que el PSC gane Cataluña, pero si ya no gana Cataluña... Pero ahí se lo juega todo. Primero es el País Vasco. Pero lo lógico sería pensar... ¿Qué gobierno va a tragar el PSOE de la ETA? Lo lógico en Cataluña sería pensar una alianza PSC-Juns. No, señor, lo lógico en Cataluña es una alianza Junts-Esquerra, que es la que ya hay, porque son separatistas. Bueno, y no es separatista el PSC. Bueno, él lo es, pero disimulado. No, no, pero aquí vamos a llamar... No, pero si no estamos en las verdades y en las mentiras, la verdad es que el PSC tiene una actitud absolutamente... El abrazo que se dieron Junts-Esquerra a la salida del Congreso, los diputados de Junts-Esquerra que se escupen. Y el abrazo entre... Salieron a darse un abrazo delante de todas las cámaras. Y el abrazo entre Santos Cerdán y Puigdemont en Suiza. Pero Santos Cerdán es... Los gorrinos se llamaban en Zutik la ETA. Pero vamos a ver, Santos Cerdán es un propio. Santos Cerdán es un coldo. Es un machaca. Yo no lo veo tan claro, Federico. Yo creo que Illa es un... Illa nunca ha pintado nada. Morirá sin pintar algo, excepto lo que ha robado o dejado robar desde Roca del Vallés, que es donde empieza... Si este tío empieza su carrera política hace mil años... Si se va a ir a la dictadura de Sánchez, lo lógico sería pensar que el PSC va a gobernar con Junts. No, señor. Para confirmar y reconfirmar ese nuevo... ¿Para qué sirve? No voy a gobernar con Esquerra. No, señor. Yo lo veo claro. No, señor. Si vamos a la dictadura de Sánchez... Sánchez es un dictador vicario. No. Sánchez obedece a la Narcominter y, por supuesto, en España, a la ETA y al separatismo catalán. No, es que Junts no puede gobernar con el PSC. Porque es ceder a Madrid. No, pero yo sí veo una alianza, si no tiene suficiente, con Esquerra. Con Esquerra sí. Pero gobernando el PSC, con lo cual ya ha salvado el expediente. ¿Cuál es el gobierno en Cataluña? Ha salvado el expediente. ¿Cuál es el gobierno en Cataluña? Junts y Esquerra. ¿Por qué va a cambiar? Además, yo creo que otra cosa es que en las encuestas a Puigdemont le dan casi 30 y empatado con Esquerra. Ya le he empatado por uno más. Depende. En algunas encuestas le dan a Esquerra muy por debajo de ella. Si le sale bien la jugada, al final, o al victimismo, te sube cuatro, te puede subir cuatro. Es que puede ganar las elecciones. Puede ganar las elecciones. Yo creo que las elecciones las gana el PSC y, como ahora, no servirá de nada. Porque el gobierno lo formarán Junts y la Esquerra. Y, por supuesto, la Esquerra, si el otro que tiene más votos, cederá. Pero se llevan demasiado mal. Yo creo que lo del Álvaro, lo del abrazo, estaba viendo Álvaro al fiscal general, lo del abrazo fue también un poco de escenificación. No, no, sí. No les veo capaces de gobernar juntos. Cataluña se odia a todo el mundo. ¿Qué crees? ¿Que no odia a ella a estos? Siendo el esclavo. Pues claro que los odia y se lo traga. Ya de momento ya ha pedido que dejen gobernar a la lista más votada. O sea, él es lo que pretende. Lógicamente eso no se va a poder producir. Y allí el tripartito lo recuerdan con... A ciudadanos. Pero con muchísimo miedo. O sea, un tripartito entre PSC, Esquerra y los comunes, la gente no tiene un buen recuerdo de ello. Si es que no les da. Si es que no les da. Bueno, otra opción es una situación de ingobernabilidad que... Vamos a ver, la Esquerra se condenaría a muerte. Que aumente los plazos. Eso también le puedo recomendar. La Esquerra se condenaría a muerte si se une a Ada Colau y a Illa. Sería el fin de la Esquerra. La Esquerra aspira a ser convergencia, lo mismo que Junts. Pero una república independiente. Claro. Es que es la naturaleza de ellos. Es la que es. Ellos son tan racistas. Pero, hombre, si no han demostrado Torra y toda esta patulea, son iguales. Yo no sé, yo no lo veo tan claro. Pero todavía no tenemos... La política catalana, de verdad, hay que respirarla. Si no, no lo puedes entender. O sea, los aspavientos, incluso los insultos son siempre aspavientos. Todo está escenificado. Aspavientos. Todo está medido. Todo es títere. Todo está medido. Y al final, es decir, hay un reparto del territorio. A Esquerra le puede ir muy mal porque los sitios, por ejemplo, la sequía, a ellos les va a hacer polvo. Por eso, por eso, por eso, eso han adelantado. Claro, por eso han adelantado las elecciones. Porque en septiembre habrá una hora de agua en Barcelona. No, no, y ya las restricciones se van a poner en marcha incluso antes, en verano. Eso es letal, pero tú fíjate, Barcelona, es que además está después todos sus territorios, es decir, la Lérida Agrícola, que es donde están ellos, sin poder regar. Pero mira, hoy, por ejemplo, el periódico de Cataluña le dedica su portada y un reportaje a doble página sobre la ocupación, lo que está provocando la ocupación ilegal en una ciudad como Barcelona. Eso es Ada Colau. Sí, claro, claro, porque han convocado elecciones, han provocado las elecciones y están molestos. A la que acabamos de ver con una imagen renovada de la televisión española. Y ya quería, y ya, y Puigdemont, y por supuesto Sánchez, querían en noviembre, querían elecciones en noviembre. Pero la Esquerra, ¿qué hace? Dice, vamos a ver, se me están comiendo todo, la tostada. Me queda la sequía, yo no puedo proponer, que debería, el trasvase de Tarragona a Barcelona. O sea, el Ebro desemboca en Amposta, provincia de Tarragona. Bueno, pues un poco antes, coges y con lo de que en una hora vierte el Ebro al Mediterráneo, tienes agua para Barcelona. No lo harán. No lo pueden hacer, porque son el clan de la Avellana. Porque son, porque no quieren, porque es su tinglado. Y entonces, ellos convocan elecciones porque no quieren que les pillen la sequía. Y además porque ven que es que no vuelva Puigdemont y además evitan que pueda volver Puigdemont con el aval de Puglido. Porque Junts jugó muy bien las cartas, es decir, ellos sabían que iban a probar la, con retoques o sin retoques. No, no, y les hicieron retocar la ley de Amnistía. Les hicieron retocar. Además, pero además de eso, lo que hacen al no aprobarlas, al principio, es pegarle una bofetada a Esquerra. Decir, no, no te quedas ahí. Exactamente. Tú eres un butiflé que te has vendido sin... Pero todo lo cambia la decisión del Supremo de respaldar a García Castellón. Porque entonces ya Puigdemont no puede volver. O sea, es que, bueno, puede volver, pero va a la cárcel. O sea, llega de arena y dice, pues mire, no le puedo dar la libertad provisional ni ponerle una pulsera. Porque es que usted, como es el jefe del Tsunami Democrático, que según sentencia unánime del Supremo, es una organización terrorista que dirige usted, como hay riesgo de fuga, porque ya se escapó una vez en el maletero, no le puedo dar la libertad provisional. Por eso Tony Comín, ayer, dice, no, 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 ante toda la seguridad del presidente, hombre, claro, es que en la celda, vete tú a saber, que tiene pánico a lo que le pueda pasar en la celda. O sea, él se piensa a Gramsci sin saber escribir. Bueno, es que él es muy cobarde. Le preguntan en esa misma entrevista, ahí ya en el español, en Crónica Global, por el factor Puigdemont en campaña. Y dice, bueno, Puigdemont no va a alterar en absoluto la campaña, no es un elemento que... No, nada, solo que la TV3, que es suya. En fin, nos vamos a las clínicas, Cres. Nos vamos y luego vamos a hacer una entrevista con Cres, porque ha encontrado otro registro, que es el del estudio de las hormonas. Bueno, eso, uff, de hormonas estamos todos hechos, ¿no? Es que, pero cada vez, científicamente, cada vez se avanza más. En algunos momentos de la vida, sobre todo de las mujeres, las hormonas... Sí, pues anda que de los hombres, de los restos de los hombres, o sea... En esto también nos vais a hacer la competencia, hombre. ¿Cómo que competencia? La competencia en la indigencia. Bueno, vamos a ver, las clínicas, Cres, que tenemos en Madrid, en Zaragoza, en Valencia y en Palma de Mallorca, vamos a dar el número de teléfono. Las lesiones articulares, bueno, esto también es importante, Federico. Sobre todo ahora, que después de Semana Santa, cuando nieva, nieve y llueva, lo que tiene que tal, llegar a mayo. Llegar a mayo y a gente, sobre todo el segundo matrimonio, a correr y tal. ¡Cac! O sea, todo quiebra. Ellos son expertos en medicina regenerativa celular, 91 445 0004, 91 445 0004. Bueno, Colacell está claro para Alcaraz. ¿Cómo ha vuelto Alcaraz? Sí, sí, sí. Qué simpático es. Sí. O sea, es que es la alegría de la huerta. Mira que la cosa pintaba mal, pero al final maravilloso. No, no, yo pude ver, yo pude ver parte del partido porque dejé de ver al Atlético. El primer set fue... Yo dejé de verlo cuando marca el menino, digo, los machacan. Nunca pensé que tanto, ¿eh? Días de mucho bispera de nada. Bueno, es que claro, pero lo importante es lo del Inter. Sí, se han notado. Está marcado, señor. Bueno, y porque no los cambia. Sí. Aparte que Griezmann solo siempre será medio Atlético de Madrid. Sí, sí. Pues no, señor. Bueno, Colacell para Alcaraz. ¿Qué tal? Muy buenos días. Todos nos merecemos sentirnos bien, sentirnos con fuerza por dentro y por fuera. Y a veces la alimentación, nuestro estilo de vida, no nos ayuda para nada. A veces no nos damos cuenta, pero el paso de los años, nuestras rutinas nos están pidiendo a gritos que suplementemos para combatir el envejecimiento prematuro y también los radicales libres. La mejor forma de hacerlo, lo vamos a notar hasta en nuestra vitalidad, es confiar en Colacell Antiox de Mundo Natural. Es la mejor y más inteligente suplementación porque nos ayuda a combatir el envejecimiento de la piel, el descolgamiento, la flacidez, con la ayuda de los antioxidantes más potentes, los que se incluyen en Colacell Antiox. Fijaos, nos aporta colágeno hidrolizado puro, dentro de absorción, antioxidantes como el resveratrol, el extracto de granada y sobre todo la vitamina C que contribuye a la formación de colágeno para que nuestra piel lo note. Es tan potente que con una sola toma diaria equivale a tres envases de cualquier otro producto. Así son en Mundo Natural. Así que pregunten a su farmacéutico-titista, llámen al 914460000 o si lo prefieren tecleen www.farmaciamundonatural.es. Has visto, Tomás, cuesta que hábil, ya quería ponerse en sitio el Corte Inglés, como tonto. Eso es el futuro. Hombre, es el pasado, el presente y el futuro. A ver, Naya, ¿qué nos ofrece el Corte Inglés? Con la tarifa plana y siempre con la comodidad de poder comprar donde y como quieras en la tienda web y aplicación El Corte Inglés, que hay que descargársela. Es muy sencillo. 19 de marzo, feliz día del padre, en El Corte Inglés. Pues muy bien. ¿Alguna cosa de ultimísima hora antes de la pausa y luego volvemos y habrá muchas preguntas? Yo sigo fascinado por lo del PP en Cataluña. Fascinado. O sea, para mí hay cosas que no tienen explicación. O sea, que a María no lo pasen en lugar de tirarlo a la ría y cosas así. Cosas que no entiendo en la derecha. Mira que he hecho un libro trabajado para explicarla. Y además que la gente no entiende. O sea, que lo hacen los políticos de la derecha porque son así. Siempre han sido así desde la transición. Y su base se lo ha reprochado siempre desde la transición. La prueba es que ha cambiado de partido continuamente porque sus políticos no le son fieles. Pues venga, ahora que negociando con ciudadanos. Bueno, es que yo creo que esto es algo que se viene haciendo desde hace tiempo. Y por las informaciones que nosotros tenemos se están negociando las dos listas. Que se van a presentar además de manera conjunta la europea y la catalana. Es lo que queda ya. Además es Adrián Vázquez y Cuca Gamarra, las personas que lo están negociando, las dos partes. Y yo creo que en breve vamos a tener noticias, más que nada porque el día 28 es el plazo límite para presentar las catalanas. Pero ellos quieren, tanto en Ciudadanos como en el Partido Popular, hacerlo de forma conjunta. Yo creo que en Europa lo tienen bastante claro lo que quieren hacer y es un poco, bueno, pues esa adhesión. Muy sencillo, coger a dos personas que son muy buenas, que lo han hecho muy bien. Efectivamente. Que son Maite Pagaza y tal. Incluso a tres o a cuatro. Sí, ya veremos eso, eso es lo que están negociando, a ver si Cañas entra en el paquete. Y claro, el problema es que Eva, ¿cómo se llama? Sí, que tiene además una exposición pública extraordinaria. No, no, y esa sí es muy buena. En cambio el que he visto decaer mucho es a Jordi Cañas. Pero es igual, la cuestión es que habrá dos puestos y hay cuatro. La cuestión es que la semana pasada nos desayunábamos con una portada en donde se mencionaba ya a Inés Arrimadas. Y hoy nos desayunamos con un artículo en donde se menciona a Albert Rivera. Y claro, yo creo... Hoy con una entrevista en la que dice Feijó que están negociando con un partido político. Vamos a ver, están negociando con las caras de Belmez, con un espectro. O sea, Ciudadanos no es un partido político, es un cadáver político que traicionó al Partido Popular. Y esto a mí me consta que no ha sentado nada bien en la actual dirección de lo que queda de ese partido político, si es que queda algo, el hecho de que se vuelvan otra vez a recuperar estos nombres, que estas filtraciones se estén produciendo en la prensa, se apuesta por una negociación, digamos, ya discreta, que no tenga que saltar a los titulares y que se den las listas y punto. Y además creo que lo único que están reivindicando ellos es, de alguna manera, que se haga un entierro con honores o permanecer o recuperar o, de alguna manera, hacer la última despedida de ese... Lo mejor es que se lo encarguen a Ábalos, que es el que pactó con Inés Arrimadas la liquidación del Partido Popular. Pero es que además nunca le ha ido... O sea, ya no pinta nada en Ciudadanos. Después de traicionar al Partido Popular en Madrid, en Murcia y en Castilla y León. Pero esa información, esa filtración, viene de donde viene. Y viene de uno de los partidos que está negociando y es el Partido Popular, lógicamente. Sin ninguna duda. Claro, bueno, pues entonces es que eso no ha sido... Pero porque hay una parte del Partido Popular, que es lo que a mí me parece asombroso, por eso digo que negocian con espectros, viven en Narnia. Son como los del Barça, que viven en Narnia. O sea, dice, ¿y eso qué es? Pues es un mundo... Nada, ficticio. ¿Piensan que existe el Partido Socialista? De hecho, las elecciones no las ganaron como debían, porque creen que existe el Partido Socialista. Creen que existe Convergencia. Creen que existe el PNV. Y creen que existe Ciudadanos. Pero vamos a ver, ¿no te han dicho los votantes, de manera concluyente, que Ciudadanos, para el votante de la derecha, no existe? Es más, se ha pasado íntegro al PP. ¿Qué tienes que negociar? Y respecto a Alejandro. No, y además es que cada vez que se han metido figuras de Ciudadanos en listas del PP no han funcionado. Pero si es que no pintan nada. No han funcionado nunca. La perspectiva de votos, según las encuestas en Cataluña, es cero. Bueno, hay, pero por ejemplo, en Cataluña tiene Sanagrao, que hace un trabajo muy bueno, Carrizosa. El PP, la verdad es que está regular, tirando a mal. ¿Por qué? Porque tendrían que ser acuerdos por individuos, porque tienen gente muy buena, pero como estructura ya no existe. Pero a mí lo que me asombra es que estás negociando con un espectro, y en cambio con el vivo, que es Vox, no negocias. Por lo menos ofréceles la negociación. Si te dicen que no, que te van a decir que no, porque los Garrigas están como están, y porque Abascal está en lo que está. Bueno, bien, pero tú plantéalo, aprende la lección de Albert Rivera, que pagó no haber ofrecido a Sánchez lo que Sánchez no hubiera aceptado, pero lo pagó. Ellos son conscientes de que el Vox además está fuerte, que no va a perder, que el voto de Vox es bastante leal. Hombre, y yendo con Ciudadanos, ¿qué va a perder? No se plantea ni el ofrecimiento a esa negociación. Ese es el error, el error es una soberbia. No sé si el hecho de que el otro día Cayetana Álvarez de Toledo fuese tan, no sé, tan clara a la hora de responder sobre Alejandro Fernández, yo creo que ya concreta. Pero vamos, que es la diputada por Barcelona, ella dijo además, no voy a decir ni una sola palabra que pueda estorbar el posible acuerdo de Ciudadanos, PP y Vox. Y Vox, ¿qué pasó en las generales? Que se le ha olvidado, por lo visto, al Partido Popular. Por no desistir, perdieron tres escaños seguros, cuatro probables, solo en Cataluña. En Cataluña tienes los votos que tienes, pero los que tienes, los tienes. Pero los tenías antes, Federico, siempre PP ha tenido un diputado por Gerona, un diputado o dos por Lérida y dos o tres por Tarragona. Bueno, que no negoció con Vox, Vox no quiso. Bien, de acuerdo. Vamos a suponer que la culpa es toda de Vox, que casi toda fue de Vox. ¿Por qué? Porque Vox también creyó en las encuestas de Michavila. Vale, bien, nos equivocamos, de acuerdo. Pero, hombre, tienes la posibilidad de adelantar. Cuanto más fuerte sea el bloque, que va a estar en torno al PP y a Vox, cuanto más fuerte sea el bloque español, mejor está, porque ahora viene el referéndum de autodeterminación, más leyes de desconexión, más leyes golpistas. Cuanto más fuerte seas en Cataluña, como España, no como PP o Vox, que van a ser débiles. Lo que sucede es que cuando tú tienes que negociar o sentarte a negociar con una formación cuyos líderes, y hablo en este caso por Santiago Abascal y por el portavoz Garriga, de manera reiterada en cada una de sus intervenciones la rematan con esa coletilla final de crítica al partido. No, el otro día Garriga dijo que debería el PP unirse a Vox. Sí, hombre, sí, no hay más que ver las expectativas de las generales para ver que el partido grande es Vox y tal. Pero mientras sigan tonteando con ese centrismo ridículo de Ciudadanos, del PSOE bueno, del PNV esperanzado, de que quizás Convergencia hay, lo que dijo Pons, que es como para haberlo metido en la cárcel de papel de Génova. No, es que Convergencia es un partido impecablemente democrático. ¿Cómo? ¿Perdón? Convergencia es un partido golpista. Junts es un partido creado para el golpe de Estado. Lo que es impecablemente necio es lo que hace el PP, que es que se vende a cambio de nada por sus complejos, pero su base social no los tiene. Es que es la patología que tiene ese partido. Y hay tanto chanquete, tanto inútil, pero ¿qué sabe Cuca de la política catalana? No tiene ni idea. No tiene ni idea, es que no sabe nada. ¿Qué sabe Feijóo de Cataluña? Nada lo ha demostrado la vez que ha ido al ecuestre, a Cangodó y demás pandillas. ¿Qué sabía Casado? Nada. ¿Qué sabía Aznar? Nada. Es que la tragedia de España es que ninguno de los presidentes, ni del PSOE ni del PP, tenía la menor idea de Cataluña. No saben cómo son. Es importante que aquí le preguntamos en varias ocasiones a Feijóo qué va a pasar en Cataluña. Hay tiempo, hay tiempo, hay tiempo, hay tiempo. Al final se les ha echado el Congreso encima, no lo han podido celebrar, no tienen un liderado. Bien, se han creído las elecciones en noviembre. Él apuntó unos nombres aquí, porque él aquí en una de las entrevistas que tú le hiciste apuntó tres nombres. Uno de ellos, Manu Reyes, que por cierto el viernes estaba en Ávila con él. Y claro, ya es el comentario. Mal hecho. El alcalde de Castel de Felsen. Pero vamos a ver. Es que no se lleva bien con, está claro, con... Yo creo que no hay sintonía. Y hasta hace bien poco la relación entre Feijóo y Alejandro Fernández era por persona. Yo sé cuándo viene, cuándo es el momento en que se estropea eso. Alejandro Fernández, que es como Miguel Ángel Rodríguez, hay que quitarlo de Twitter. O sea, hay gente que no puede tener Twitter. Gente que no debe beber, que no debe comer, que se le va la tensión alta. Twitter, hay gente a la que hay que quitarle Twitter. Entonces, hace... Cuando está... Bueno, Puente no, a mí me parece bien que tenga Twitter, porque acabaré en la cárcel. Bueno, así se exhibe tal cual. No, y se exhibe tal cual es, efectivamente. Pero en el verano, cuando está Feijóo, con el encargo del rey que trataron de impedir para formar gobierno. Y entonces, y Pons dicen las gansadas ya comentadas y tal. Entonces, no recuerdo qué dice Feijóo. Y sale, sale muy chulo, porque es muy chulo y tiene un ego que no cabe en Tarragona, Lérida, Barcelona y no sé si Gerona. Y sale Alejandro Fernández y dice, de ninguna manera, quieto, León. ¿A qué partido perteneces? ¿Has tenido en cuenta las circunstancias en las que está Feijóo? Pues cállate, hombre. Cállate, hazte un nudo en Twitter. O sea, es que no hay manera. Como es muy fatuo, es un gran orador y es muy soberbio. Pues mete la pata. Y Feijóo es muy rencoroso. Porque es de pueblo, como yo. Y no olvida a los sagrados. Y dice, pero este imbécil que se ha creído. Él hace luego una ronda de entrevistas al margen de la dirección nacional del partido. Porque cree que no lo van a poner, pero para que lo pongan, ¿pero en qué quedamos? Luego se produce un acercamiento y es verdad que se produce un acercamiento. Yo creo que Miguel Tellado tuvo muchísimo que ver en ese acercamiento. Porque es la cabeza que lleva el partido. Y es verdad que luego también levanta ronchas dentro del propio partido en Cataluña. Tiene enemigos dentro que se ha ido. Bueno, muchos, muchos, muchos. Todos, porque es nefasto. Porque tú lo has dicho bien, es muy soberbio. Y no es un hombre de organización. Y es muy de Barcelona, quiero decir, muy de Barcelona y de sus círculos. Pero vamos a ver, se nos olvida que el hombre fuerte es el alcalde de Badalona. No existe. Pero es demasiado de derechas. Bueno, pero estamos otra vez en los complejos. No, y además que está bien en Badalona. Pero Alejandro es un gran orador en el Parlamento. Lo único que necesita el PP es un grupo fuerte y un gran orador en el Parlamento. Cosa que los Garriga no son. Bueno, por eso se habla de esa bicefalia, ¿no? De un candidato y de un líder para el partido, que podría ser Saber García Albió, el perfecto. Mira, el líder se llama Miguel Tellado, como es líder en todo el partido. Pero tienes que tener un líder provincial. El problema es que Saber García Albió les da vergüenza, en parte. Porque al final dicen, bueno, él está jugando a limpiar de migrantes. Doctor, eso es lo que me decían. Es como Matanzo, aquel que teníais en Madrid. Y yo, pues mira, no le iba mal tampoco en las elecciones. Claro, no, no. Es esa historia. Y luego Alejandro Fernández tiene... Yo creo que es que en el fondo quiere ser Cayetana, pero que no lo logra. Bueno, pero además, fíjate... Pero tiene un punto, tiene ese punto. Que ría, sí. Que ría, que ría, claro. Sí, claro. Pero fíjate, ¿quién va a hacer la campaña en Cataluña? Pues Alejandro de Cayetana. No, no. Que es diputada por Barcelona. Que eso no les gusta. Claro. Pero eso también es algo que en Génova no gusta, ¿eh? Bueno, vamos a ver. Es que en Génova están los mismos de la conjura contra Ayuso y Cayetana. Son los casadistas, son los mismos. Eso que no lo ha extirpado Feijó, que no lo ha querido extirpar Feijó, porque lo protege Moreno Bonilla, ese grupo es nefasto. Claro. Pero no solamente por traidor, como ha demostrado. Es que, si igual que traicionaron a Ayuso, traicionaron a Feijó para poner a Juanma Moreno en cuanto tuvieran ocasión. Y se cargarían el partido, igual que se hubieran cargado el partido, si Ayuso se va a su casa. Que lo podría haber hecho. Se va Ayuso a su casa, cuando la campaña de Teodoro y tal, y el PP hoy no existe. No existe. Quedarían algunos grupos regionales, en Galicia, en Andalucía, pero el PP, como partido nacional, hoy el partido mayoritario sería Vox. Sí, vamos, sin duda, sin duda. Una pausa. Bueno, tiempo primaveral, lo recuerdo, ¿eh? Primaveral. O sea, las temperaturas son, fíjate, hay una tormenta en el norte, más que nada de enfado, porque cielos rasos, 26 grados en Madrid, ya 28 en Aranjuez. La máxima internacional, ojo a Murcia, 33 y la mínima, 5 grados en Palencia. Bueno, Luis Fernando, recobrarte. Eso es, Federico. Hay muchas empresas, cientos de miles en España, empresas y autónomos que atraviesan dificultades, que acumulan muchas facturas por cobrar, trabajos que se han hecho, trabajos por los que se ha derivado ya el impuesto a Hacienda, pero del que no se ha cobrado la factura. Esto mantiene una situación límite en muchas empresas y autónomos y necesitan soluciones ágiles y eficaces. Recobrarte se las ofrece y, además, sin tener que adelantar ni un solo euro, porque asumen todos los costes judiciales y extrajudiciales del proceso. Toda la información en el 900 90 90 10, 900 90 90 10 o en recobrarte.es. Los héroes del silencio, ¿cómo andan? ¿Cómo está el IBEX 35? El IBEX 35 en este momento se anota un 0,42%, sigue en tono positivo, aunque no quieren alzar todavía las campanas al vuelo, 10.641 puntos para el selectivo. Oye, en prácticamente dos semanas se han pegado un estilón tremendo. Bueno, y fíjate, mira, un dato que no solemos dar, pero el IBEX 35 es un índice en el que cada vez que se reporta sobre él no se tienen en cuenta los dividendos, pero si tuviéramos en cuenta los dividendos, en este momento el IBEX no está en 10.000, están en 35.000 puntos. Bueno, es que las empresas españolas son muy buenas. Otra cosa es que son baratas, que es el problema. Por eso las quiere comprar el PSC, con dinero de todos los españoles. De momento las dirige. No, no, las dirige poco porque no saben. Son churupetos, son lerdos. Lo que quieren es estar en el consejo y cobrar, cobrar el cupón. Bueno, van hoy los siguientes, Silvia. Pues lo comentábamos esta mañana, Federico. Este fin de semana la Policía Nacional y la Guardia Civil se han manifestado aquí en Madrid, entre otras cosas, para que se les reconozca el hecho de que son profesiones de riesgo. Nos parecía imposible. No, tanto como los de actores, que esto para mí ha sido una novedad. Es que cuidado, porque hemos mirado el listado de esas profesiones de riesgo reconocidas por la Seguridad Social y es verdaderamente sorprendente. Ahí están los trabajadores incluidos en el Estatuto Minero, el personal de vuelo de trabajos aéreos, no las azafatas, por ejemplo, los trabajadores ferroviarios, los bomberos, pero los que están al servicio de las administraciones y organismos públicos, los miembros del cuerpo de la Archancha y los policías locales. Esto ya es un agravio porque se excluye. O sea, la Policía Municipal sí, pero la Nacional, la Guardia Civil no. Exactamente. Bueno, pero es que va todavía peor porque uno sigue mirando el listado y ahí es donde aparecen artistas, toreros, cantantes, bailarines y trapecistas. Bueno, el caso de los toreros y los trapecistas, sin duda. Pero vamos a ver, pero lo de los actores, artistas... Bueno, como no sea el artista antes conocido como Pedro J., que está en el alambre siempre. Las excusas que forman parte del catálogo de profesiones de naturaleza excepcionalmente penosa, peligrosa, tóxica o insalubre. ¿Tóxica? O insalubre. O tóxico puede ser, ¿eh? Sí, sí, sí. Ser actor puede ser tóxico. Eso, bueno, hay más que ver los pies megolla. Son tóxicos. A la vuelta escuchamos a los oyentes porque por ahí, por ahí. Vamos a empezar, si os parece, primero por Cataluña, porque la generalidad tiene las competencias en materia penitenciaria y nadie ha asumido aún ningún tipo de responsabilidad por el asesinato de una cocinera la pasada semana a manos de un reo que estaba cumpliendo pena precisamente por asesinar ya hace unos años a una prostituta. Se ve que los separatistas están a otras cosas. No era necesario que otro asesinato de un preso asesino en Cataluña fuese el motivo de saber que nunca se debieron descentralizar determinadas competencias a los territorios españoles gobernados por separatistas. No solo instituciones penitenciarias debería de ser descentralizada de nuevo. Yo creo que también debería de ser descentralizada la sanidad, la educación sobre todo y, por qué no, una única policía a nivel de toda España. No tener aquí ejércitos bolivarianos en diferentes comunidades que actúan al dictado del gran sátrapa local. El episodio desgraciado de la cárcel de Barcelona, ese asesinato tan horrible, es un fiel reflejo de cómo está Cataluña. En Cataluña todo está patas para arriba porque esta gente no se ocupa de los catalanes que van, se ocupa de lo que a ellos les parece que es, pues eso, estar en el poder. Yo estoy a favor de la policía, al 100%, porque encima que nos defienden a todos los españoles cuando hay follones y cuando los necesitamos, no lo tienen nada agradecido. Y encima a estos amiguetes que tienen los bolsillos bien llenos, venga a darles, venga a darles, esto no hay derecho. Es que no me puedo creer lo que acabáis de decir, que los actores tienen la consideración de profesión de riesgo y el otro día, cuando defendían la propuesta que habían presentado, me parece que hay que recordar que en diciembre, para que justamente fuera reconocido de profesión de riesgo, hubo socialistas que les espetaban que, oye, es que estáis aprovechando de lo que ha pasado en Barbate para saliros con la vuestra. Están tardando en concedérselos, que si es que esta gente cada vez que trabaja, cada vez que se pone un uniforme, está dando su vida. Yo creía que la Policía Nacional, la Guardia Civil, los funcionarios de prisiones ya eran profesiones consideradas de riesgo. Al fin y al cabo van armados, por algo será, ¿no? Y bien es cierto que tienen bastantes limitaciones para usarlas. Lo que no entiendo es lo de los actores, ¿qué riesgo corren? ¿Tropezarán la alfombra roja? ¿Que se les olvide el guión? ¿Que no hagan taquilla? Que no obedezcan a las órdenes. Bueno, no hacen taquilla ninguno. Que no les subvencionen. El más arriesgado, el basor de Panamá, que lo pillaron, ese es el riesgo, es la versión, el gilí de Almodóvar. El artista, en otros tiempos conocido como Almodóvar, ahora no se sabrá lo que es, bueno, dijo que ellos devolvían con creces lo que el Estado les adelantaba. Es absolutamente falso. Entre que toda la taquilla del cine español nos llega a la mitad del dinero que reciben. Pero si ya no devuelve ni la industria americana. Ahora mismo, o sea, de toda la producción que se hizo en Estados Unidos el año pasado, las dos únicas películas que han generado beneficios son la ganadora de los premios Oscar y Barbie. Oppenheimer y Barbie. Barbie y Heimer. Las únicas. Pero ahí, a mí lo que me hace mucha gracia es, ¿cómo? Es que, claro, no es la posverdad, es el reino de la mentira. ¿Cómo que devuelvéis el dinero? ¿No habéis devuelto en vuestra asquerosa vida? Pero en vuestra asquerosa vida. Pero siguen con el rollo patatero y tal. En fin, bueno, vamos a... Lo único que hacía dinero era el cine Cañí, que eso sí que se lo pagaban. Que ahora a lo mejor tampoco habría, tampoco haría. El otro día, bueno... Es que Santiago Segura es el que... No te creas, porque Santiago Segura, que es más... Es la mitad de la taquilla del cine español de Santiago Segura. Esto es por lo que añade a la cultura española. ¿Y qué cine hace Santiago Segura? Bueno, es que, claro... No, pero vamos a ver. Entonces, que hemos ganado... No desearás al vecino del quinto, sino que desearás al chorizo de... Claro, claro. Pero si es que a mí no me hace ninguna gracia segura. O sea, es que a mí no me gusta. O sea, eso es el cine español. Pues está España peor que en tiempos de los rozores. Claro que sí. Pero vamos, pero sí en comparación. En fin, una pausa. Vamos a ver qué ha pasado, porque seguro que está pasando algo gordo. Y luego que en la Crónica Rosa tenemos más noticias del Clan del Nabo. Cada vez veo más claro que Rose... Todo el Clan del Nabo. Tú lo ves muy claro. Yo... Yo veo a Rose, la nueva Camila. Mira, los ingleses siempre caen en los mismos vicios. Siempre. Siempre. Y este tío hace cinco años ya estaba con ella. Síguelo de papá con Camila. Es así. Quizá ella está quitando el grupo de Rose, pero coronado. Los hijos de padres maltratadores son padres maltratadores. Nos lo contarán en breve, ¿no? Porque nos lo van a explicar. Bueno, a ver lo que tiene. Van a salir y nos lo va a explicar. No, no. Esta mañana es día. Isabel decía. Hacen el anuncio de que van a anunciar un anuncio. Sí, sí, sí. Y se va bien, bien, bien. Y a través de una amiga que a su vez trabajan de Sunday Times, en fin, digamos que es como la fuente más oficial hasta el momento que firma esa información. Lo último que yo he leído es que de joven hacían orgías en casa de Rose y que le ponían como cenefas de adorno ligueros. Es que les encanta la lencería guarra, les encantan los británicos, porque en el caso de las mascarillas, o sea, el coldo británico es la señora de la lencería guarra, ¿no? ¿No hubo un diputado o alguien que se murió? No, no, uno que se ahogó así, que ahogó con una liga atada y una naranja en la boca, unas cosas rarísimas. Bueno, yo digo guarra, pero que no tiene que ser. No, no, si hay gente que... La lencería guarra tiene su público. La única marca de lencería británica que ha tenido mucha proyección era la Jean Provocateur, no francesa sino inglesa. Y tiene ese punto un poco así cochino, ¿no? Bueno, es que en Francia entienden que el sexo es pecado. En los países católicos esa era la gracia. Luego te, como decía Cristian López Lifting, luego te confiesas y ya está. Pues es la ventaja del catolicismo. Los protestantes siempre llevan la culpa encima. Los católicos hechos y arreglados y perdonados y tan amigos y faltaría más. Es la religión del perdón. Aquí pasamos de lencería, pasamos ya de todo. Aquí no pasamos de nada. Aquí tenemos todos los vicios europeos, algunos africanos, no pocos hispanoamericanos que han entrado. Pero yo creo que somos un poco más refinados, Federico. Éramos, éramos el culto a la lorza que viene de Hispanoamérica, que ha tomado las calles de Madrid. Bueno, bueno, bueno. No, hay de todo. Es así, es así, es así. El reguetón. Otra cosa es... Y el perreo. En cambio... Hay de todo, hay de todo. No generalicemos, hay de todo. Yo estoy a ver si conozco algo de la otra parte, ¿no? Sí, no. Pero es... Generalizar es el mal también de nuestros días, Federico. Perdón, si no generalizamos, ¿qué noticias vamos a dar? Bueno. Llueve. Dirán, no, pues hay un pueblo de Lérida donde no ha llovido. No, no, no. Bueno, algo habrá hecho alguien y no precisamente con Liguero. Bueno, os cuento que Pedro Sánchez preside hasta ahora la ejecutiva del PSOE en Ferraz. Bueno, de momento no. Entre otros asuntos, la estrategia es seguir en esas elecciones que se avecinan. Hoy Alberto Núñez Fijón nos reúne a su dirección, como suele ser habitual cada lunes, pero hay que decir que su agenda ya está en marcha. Participa ahora mismo en un acto aquí en Madrid en homenaje a Eugenio Nazarre. Allí está Miriam Muro. Miriam, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días en este acto. Y después el líder del Partido Popular viaja hasta Valencia para las fallas. Antes, aquí, el líder del Partido Popular ha arrancado la campaña catalana equiparando al PSC con Junts y Esquerra, eso sí, sin confirmar candidato. Vamos a escucharle. Cataluña debe aceptar que frenar el proceso exige no confiar ni en el Partido Socialista de Cataluña, ni en Esquerra Republicana, ni en Junts, porque son tres patas del mismo proyecto, el proyecto de ruptura institucional. Génova todavía no ha confirmado a Alejandro Fernández como candidato para esas elecciones catalanas del próximo 12 de mayo. Aún hay voces que creen que no sería el más adecuado, a pesar de que ayer varias asociaciones catalanas constitucionalistas mostraban su respaldo al actual líder del PP en Cataluña. Alejandro Fernández dice desde el PP que primero van a ir por partes, van a cerrar esa alianza con Ciudadanos, si es que tomo todo para desindicarse, cierra, y después ya hablarán de nombres. Bueno, yo creo que esto lo van a hacer con el turronero, ¿no? La alianza con Albert Rivera y con Inés, yo creo que lo mejor es que hablen… Ahora que lleva a Espinosa de los Monteros e Iván, que está también con el turronero, bueno, qué hombre de negocios tan amplios es el turronero, pues nada, que lo negocien con ellos. No saben de lo que hablan, no tienen ni idea de con quién las desprecian absolutamente el rectorado. ¿No cabe un tonto más? En fin. Bueno, Puigdemont, lo habéis comentado, va a anunciar este jueves que va a ser el candidato de Junts, en el ayuntamiento de Elna, localidad donde teóricamente se escondieron las urnas del referéndum ilegal. Entiendo que la localización debe de ser otro ejemplo de convivencia, fruto de la ley de amnistía. Hoy termina el plazo para presentar candidaturas en el País Vasco. Vox va a esperar hasta última hora para dar a conocer quién encabezará su lista, pero nuestra compañera Maite Lureiro ya nos lo avanza. Maite, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Amaya Martínez era la candidata de Vox en las elecciones del País Vasco. El partido lo va a hacer público este mismo lunes, jornada en la que concluye el plazo para presentar candidaturas, según trasladan fuentes de la formación. Los de Abascal aspiran a revalidar el escaño que ocupa su candidata, después del mal resultado que consiguieron en Galicia y la caída que sufrieron en las generales. De no conseguirlo sería una mala carta de presentación para las catalanas, su máxima prioridad ahora, ya que se juega en el liderazgo de los partidos constitucionalistas y no lastra sus expectativas de voto en las europeas. Y rápidamente, dos asuntos más. El Colegio de Abogados de Madrid se reúne hoy a las 2 de la tarde para dar respuesta a esa filtración de las comunicaciones. A mí eso es una reunión importante. Pues a las 2 de la tarde, filtraciones que habría ordenado Álvaro García Ortiz, el fiscal general del Estado. No, además no ha contado en detalle Miguel Ángel Pérez, orden que no quería la Fiscalía de Madrid porque estaba delinquiendo. Y de la que hay constancia. De la que hay constancia nos ha dicho. Ha dejado rastro. Claro, porque aquí ya nadie da a mí por escrito. A mí esto por escrito. Y lo hizo por escrito. Este le da igual. Este es como garzón. Una rueda de prensa a las 5 de la tarde. Y una noticia de última hora que acabamos de conocer. La Guardia Civil está investigando la muerte violenta de un hombre y sus hijas de 2 y 4 años en una localidad de Almería. Sospecha la benemérita que pudo envenenar en este caso a las menores. Pues avisó a los agentes la expareja estaban divorciados. Con lo cual estaremos muy pendientes de cómo transcurra la investigación. Bueno, pues vamos a cambiar de ámbito dentro de lo luctuoso y tremendo. Lo primero lo de Vargas Llosa. Además estando aquí en Maite Rico con más razón. Que ayer Alfaguara tuvo que salir a desmentir que esté ingresado y que esté convalesciente. Federico que va a cumplir 88. Llevan varios días. Él ha pasado, pasó hace algún tiempo. Tuvo una neumonía pero de la que salió bien. O sea, no es... Pero lo vimos la última vez. ¿Te acuerdas? En la capea y tal. Está mayor, pero es Mario. Pero a mí lo que me asombra es cómo... Claro, como tienen que dar contenido y después de que habla uno o alguien tiene que decir algo más, van añadiendo, añadiendo, añadiendo cosas. Digo, a que publican otra novela. O sea, porque es que están ya... El nivel de delirio que ha vuelto la televisión. Pero mira qué rápido es. Queríamos que con Sálvame se había acabado el invento sistemático, etcétera. No, 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 está volviendo. Hizo Alfaguara lo que no hace en la Casa Real Británica. Rápidamente salió a desmentir. Si es que si lo haces así, a lo mejor te ahorras todo lo que está ocurriendo. Fíjate el detalle. Para Alfaguara sería más comercial alentar los rumores. Pues no, señor. Por decoro. Eso hay que hacerlo. Y además basta una nota y se acaba. Eso es. Pero la Casa Real Británica es que yo cada vez veo más clara... Bueno, lo último que tenemos es un avistamiento. Aquí estamos ya como con los ovnis. Parece ser que ayer fue vista Kate Middleton en un mercadito de fruta de esta biológica y demás, orgánica. No, 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 pero cerca de dónde está ella. Pero claro, digo yo, pero si esta mujer tendrá huerto de su suegro a su disposición. Claro, tiene ahí sus nabos, sus zanahorias. Esto es, claro, imagínate comprando nabos por el club del nabo este de la famosa Rose. A ver si era Rose. A ver si... Pero iba con Guillermo. Como no empieces a pensar que podía estar con ella. Porque ya sabes que yo soy de la opinión de que ese matrimonio se está reconduciendo. Y de que él está ahí para ayudarla y para... Muy bueno. Sí. Creo que también. Yo estoy con Isabel. Yo también. Yo sí. Yo quiero con Isabel. Yo también. A mí es que me gusta esa pareja. A mí también. Mira, uno repite lo que ve en casa. Este ha visto en casa como papá. Pero que no digas eso porque todo Felipe VI queda fatal. Porque lo que ha visto en casa es... No, no. Felipe VI es un caso único en la historia y por eso lo veneramos. Y además cayó con una señora de estudiar de clase media que ha educado a las niñas a la española. No a la inglesa. No vamos a generalizar. Que además no nos gusta. Tú sabes que allí, no sé cómo le llaman también. Es como el gandul también él. No es lazy pero es algo parecido. Ah, sí. Llaman el príncipe con desgana. O el príncipe desgana. O el príncipe de 10 a 4 le llaman también. También. El príncipe desganado. Fíjate la diferencia con nuestra Leonor. Fíjate. Ahí está en el ejército, ha sacado el carné, pero es que ahí la tienes y jurándola eso. ¿Cuándo es la primera vez que Pumpido cae en la estética abyecta de sí mismo y cae como un fardo dormido? Cuando la jura de la constitución de Leonor no puede resistir tanta belleza y se derrumba. Hay una noticia otra vez, por cierto. Como Fernando VII. Bueno, pues estamos esperando a que anuncien algo. Lo que no sabemos, porque han hecho anuncio, que va a haber anuncio, pero no sabemos en qué consiste el anuncio. Mañana sería uno de los días marcados en el calendario para ver qué ocurre. Pero en principio nos tenemos que quedar con que se están cumpliendo los plazos que marcaron en el comunicado. Hasta después de Pascua esta señora no aparece. El 17 de abril es en teoría después de Pascua, acaban ahí las vacaciones escolares. Entonces, ¿a qué ha venido todo esto? Y el 23 es el cumpleaños de su hijo pequeño y se supone que ahí podría publicar una nueva foto, esta vez sin manipular, para que sea como prueba de vida. Ella hablaría, ella se dirigiría a los ciudadanos británicos. Podría de alguna forma hacer eso, empezar de nuevo su vida. Mira, si ella no estuviera, mi tesis, si ella no estuviera en una depresión, hablaría. Habría hablado ya. Porque es muy fácil. Coges el móvil, hi, I'm Kate, y ya está. Hablas y ya está. Y se acaba la cosa. ¿Por qué no? Porque no puede, no puede con su alma, que es lo típico de los procesos depresivos. Algo raro hay. En fin, bueno, pues tenemos que hablarlo. En la crónica rosa. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Losantos.